Hoy hablamos de tokenismo, migallines y adaptación. El tokenismo es un fenómeno que se produjo en los años 50 en los Estados Unidos con todo este movimiento cívico de los negros y con Martin Luther King a la cabeza. Este fenómeno descubrílo a través de una conferencia que ofrió en el local autosestionado de la Llega el profesor universitario Santiago Orfano. ¿Qué habla esto del tokenismo y por qué lo traigo para el tema de Asturias? Falaba que en esos años 50 había muchísimos protestos porque esa minoría negra en Estados Unidos era despreciada, no era metida en todo lo que era la cadarma social. ¿Qué hicieron los poderes políticos y por eso lo del tokenismo, lo que hacían a determinados líderes de esa minoría metían los impuestos de responsabilidad? ¿Qué objetivo, qué embis tenía aquello? De esa manera lo que hacían era amosar como normalidad, como que lluchaban por los derechos de estas minorías. ¿Por qué lo traigo a Asturias? Porque en Asturias también, con este tema del asturiano, del bable que falen otros, siempre se tiene dicho que hay de ellas personas que se agarraron de ese movimiento asturianista para colocarlo en puestos de responsabilidad, pero en realidad, y por eso vos falaba de los migallines, en realidad lleve a dar migallines, para decir, bueno, a ver si estos no me están cafiando o molestando. ¿Por qué digo migallines? Porque en realidad, si facéis un repaso a todos los medios de comunicación, no hay o muy pocos medios de comunicación que utilicen el asturiano de xeito vehicular. Hay determinados programes, determinados apartados en asturiano, en los periódicos, pues hay la folla en asturiano, pero que no se fala de un asturiano vehicular. Y el último término que vos quería aportar, güey, y el tema este de la adaptación, muchas veces estamos encontrándonos en Alderiques de Asturias con una situación yacereante. Falamos a la gente y decimos, oye, en nuestro programa lleve 100% en asturiano, y hay gente que nos dice, no, ya que yo no lo dependí en la escuela. Bueno, pues si no lo dependiste en la escuela, tienes la oportunidad de lleve libros, de deprender el idioma. No lleve un idioma tan diferente, no lleve ruso, no lleve serbio, lleve un idioma que lle, hermano del castellán, y no te generaría ningún problema, pero non hai voluntad. A nivel político, ya ni vos cuento. Pero esa adaptación, ya pásanos a nivel de siente que bien foriato. Siente que bien foriato a vivir a Asturias, que dices, oye, lleva 20 años viviendo en Asturias, y dice, no, no, lleve que el asturiano, no lo entiendo. Son cosas que, como asturianes y asturianos, por lo menos hay determinadas personas que nos ofiende que pasen estas cuestiones. Y ya no vos digo, para rematar, cuando una persona con nacencia en Asturias, aunque los padres sean foriatos, que lleva aquí de toda la vida, díenos que no, que yo que el asturiano eso no lo puedo deprender. Y la entruga que vos des sonriba a la mesa, para rematar, lle, ¿esta situación permitirías en Galicia? ¿Esta situación permitirías en Cataluña, en el País Vasco? ¿Permeteríais en estos lugares que una persona, un dirigente político, que aunque no sea de Asturias, diga, yo en asturiano no falo, o yo en catalán no falo, de suro que no pasaría estas cuestiones. Esto ya el de Ríkes de Asturias, entamamos.